... Gracias. Buenos días. Bueno, esta iniciativa nace en el sentido de que la Secretaría de las Ministerias nos señaló o tuvimos contacto con ellos y se les pudo mencionar que ellas iban a ser inhables y es para poder gestionar o que las clases en ese orden de ideas. Entonces, es el origen desde que sustituimos los días que posiblemente puedan ser inhables tanto oficiales como que nosotros consideramos religiosos o de a suelto. Nada más. Tengo que puntualizar por un error de dedo. En el reglón de ustedes, que es el caso del análisis de Ernesto Juárez, que es el 21 de marzo, es el... me pongo el 21. ¿El 5 de febrero ya no será? ¿Aquí será Raúl? ¿El 5 de febrero? Sí, está el 5 de febrero. ¿El 1 de febrero y el 5 de febrero? ¿El 1 de febrero y el 5 de febrero? ¿Sería el lunes 19 de marzo? El lunes 19 de marzo. ¿Lunes 19 de marzo? ¿Lunes 19 de marzo? ¿Pero cuándo se está ocurriendo, verdad? Si, si me parece ese 20 de marzo, ¿cuándo se está ocurriendo? ¿Por qué lo que tenemos que apegarlos a los lunes? Entonces, se les paga de una manera diferente. En el caso, ya nos la damos hasta septiembre, aquí tenemos el 17 de septiembre que es el lunes, que es el 16 de marzo. ¿El domingo? ¿El domingo? Sería el 17. ¿Pero el 16 de marzo es que no se está ocurriendo? Sí, nada más ese es para los de trabajo, para pagar. Entonces, si es domingo, o sea, no se les da lo mismo, ese es el caso que se está ocurriendo. Porque ese es considerado, no hay, para que quede la minuta. El 16 de marzo es el apagador, el 28 de septiembre es el 22 de marzo, el 12 de octubre, el día de la raza, digamos, el 2 de noviembre, el viernes, el día de muerto. Y aquí tenemos el lunes, el 19 de noviembre, el marzo, el noviembre, el 20. Nosotros logramos el lunes. Y ya nos diríamos hasta diciembre, que es el 12, y el 25 de diciembre, que es una navidad. Tenemos un antecedente que le han autorizado a ustedes los días oficiales, y después, con la declaración, nosotros íbamos acordando que los días que no están dentro del calendario. Esto lo que lo hicimos, como dije, para mandarse a las relaciones exteriores, pero necesitamos el acuerdo de ustedes, van a ser los días oficiales, y que días no oficiales se proyectan para que ellos los puedan hacer, para que los necesitan. Entonces, a eso les vemos cómo lo pueden hacer. ¿Checaste si por ser año el cambio de gobierno está feado el presidente? ¿No te lo van a caer ahí? Es ignorante, hay concepto. ¿Por qué no se hace 6 años? ¿Cómo se hace 6 años? ¿Es cambio de gobierno? ¿Es cambio de gobierno? Sí, del 2018. No, para ustedes siempre fue el informe. Siempre la postura. No, para ustedes, no. ¿Cuándo la postura que están en 60 años es la postura de cada 6 años? Hay que dar en ese lugar, en ese lugar, en el gobierno de la Secretaría con la Secretaría. Antes era más, ¿cuando fue? Sí, yo no creo que siempre fue el informe. Y cuando forzaron los otros también en la Secretaría, ya no. Y ya no? Ya no. Y ya no. Ya no. Pero igual, ¿qué? ¿Quiere? ¿Quiere? Mas no, hizo algo. ¿Y lo anexas? probamos y lo anexan si es ese, lo anexan y 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 lo anexan porque porque a ver la segunda está la historia pero tiene el bueno clínicamente clínicamente no sé qué aquí debemos de buscarla a ver ay no me lo está la historia y lo anexan y si hay bien pero faltaría ahí el estudio clínico si hay si Sí, sí vamos. En el expediente tiene un clic de lado derecho, ahí está el resumen médico. ¿No es uno que tiene como señores de polio? Sí. Si está desde chavo, tiene polio. Nada más, es un poco bueno. Pues, yo puntualizar, ustedes nos han dicho que no podemos participar. Solicitamos al colegio médico, no nos han dado respuesta, ya tenemos varios meses. Seguimos, teníamos ya tres o cuatro meses, no le tomamos las salidas. Entonces, pues, tomamos una iniciativa de darle con un resumen médico por parte de los... Bien, ustedes, yo estoy muy bíblico, yo creo que lo que yo creo, que ya hemos comentado, es que no nos da contestación de todos los secretos de la resolución, es que es una iniciativa que tenemos dentro. De verdad, es que nosotros lo hicimos así para darles una... de simplificación de cómo será el caso. Pero si nos dan los veros, nos seguimos así. Si nos quieren, o nos abocamos a que nos dé todo el hecho de un médico, no sale. Para ser el siguiente año, claro, ya que esa no... Pues, queríamos ver si le podemos dar seguimiento, ¿no? Si no hay ningún inconveniente de su parte, pues, ya nos estrenamos a nivel de esto. Aquí está. Sí, gracias. No, no, no. Es importante mencionar que su sistema es completamente irregular y muchas de las ocasiones que acude lo hace completamente descontrolado en sus niveles de pesca y de pesca. Pues no se cuida. Ah, pero que no también se acuante como algo. Así, así. ¿Y a alguien más que usted tiene? No, te preguntaba yo en de Esqueria, Blamont, que es por el 2 de la avanzada. ¿Qué valoran de porcentaje? Que eso es lo que premedita la ley. ¿Ustedes tienen la facultad? ¿Quieren que se hable con ellos para ver si con esa cantidad quieren irse? ¿O nos dan la facultad? ¿Una la facultad de ellos? ¿Sobre la pensión de ellos? ¿Han hablado? ¿Alguna de ellos la pedida? ¿Todos la pedida? Sí, pero aquí es donde vamos a ocupar antes. Y como nos han dado la facultad de dar más, esto ha sido porque es mejor. Pero pues, ¿qué es lo que se hable? ¿A mí postura lo que es la ley? ¿O sea, tampoco es lo que se hable? En el caso de este, de la unidad, ¿qué es lo que se hable con el plazo? ¿Y él es con 60% de su número? Sí, sí, ya para ellos es un diacrucis. Mira, como este señor es de 78 años, ya por la demia cardíaca. Mira, ahí se me va a trabajar cuando te veis un personaje. también es una de las cosas de parte de aquí en el 2004 en el 2004 no hay un hecho oye, no lo contratamos no, yo sé que tu nombre tiene 13 años por lo que dice la ley y ahí pues tiene que saber que hay yo también estoy de acuerdo ya si quieres de hecho van a dejar hablar para saber cuáles son y cuáles no porque de algún punto va a tratar vamos a hacer que no suba un rechazamiento por eso pero ya estás en plaza descansando porque en el temazo él lo acepta él ya lo comió lo que usted le da yo me voy Jorge 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 el de la verdad es un poco sí, es que es lo que dice sí, es que es lo que dice pero no el de la situación de que cuando se conacrató ya había sufrido un accidente por el cual actualmente está recibiendo la atención por parte de DREAMS o sea, se busca de usted no, es que es lo que dice no, es que está en la unidad de abajo que también como fuma que yo creo que tú lo estás confundiendo que unidades de porción van a ser de que fumar que todavía está más pobre no, pero para ahí no lo tiene que estar durante porque usted tiene su lavadora de año y que también tiene dolor sustentivo y ya tiene sustentivo y ya tiene sustentivo no, 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 no no, 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 no O es mucho poder un tipo de hay mucha gente bien molada y otros han estado colocando no ese tipo de cuerpos para estar de hecho vamos a hacer este del celular porque pues ya hay mucha gente molada pero cuando los gente tienen alguna actividad para puesotta que remuner un poquito por lo que están ganando es que yo tengo que las personas con discapacidades que las tienen ganar un poquito para mí Pero también cuidan mucho las edades. Y es que ya estamos, como habíamos dicho, en un hijo, que las tenemos y no pueden tener otra actividad. Pero contratamos una planeación de elecciones, ¿no? ¿Cuándo tenemos resultados? Empezó en el 2018 y en el 2018. Contratamos una escuela de elecciones. Que nos iba a dar el panorama de cómo vamos, ¿no? Sí, de hecho mencionó a la CEPA. ¿Te acuerdas? Los que fuimos, que dijo Fernando, el estudio doctoral aquí demostró cómo van a impactar los jubilados que se esperan en los próximos cinco años. O sea, va a ser terrible. ¿Van a estar aquí? Yo creo que, como de seguro, se va a decir que hay que empezarles a quitar a todos un porcentaje para su pensión, aparte de lo que voy a dar. Si no, no van a poder. Si, de donde quieras. Por... ¿Y aquí no? Por... ¿Por qué estamos en el San José de Cielo? Ahorita, a Ninos Andrés, la de Sonia de Cielo, tenemos como unos seis años. ¿Cuál? En unos seis años vamos a decir que toda la gente que contrataron del 90 a la fecha. ¿Voy subiendo la...? ...porque ya van a decir que tienen que tener cuatro años que ya tienen su derecho. ¿Sí? entonces van a estar demandando nuestra gente porque ya cumplen por las semanas como las que usted tuvo y que atención no les conviene le decimos a la ministra de los jueves por lo mismo también nos invitamos a los que digan a la gente a la gente que hay pensiones no agarran a todas las que me deben de ver la pensión porque quien ya tenía 20 años trabajando y por 3,5 mil y por 3,5 mil mira yo antes de esto me cargaba de trabajar en el lugar en el lugar de la miler como si estuviera un empleo y se trató de hacer un coaching de que en el 2010 y tenía 2 años un empleo y han jugado 2 años y no lo reconozco porque son problemas para ellos que ya cuando tenían las un colado o las que se rían o no se quedaron muertos entonces no se lo reconozco ¿y eso es un empleo? si se hace las que pico pero si se dijo tanto veo que en la administración por lo menos el dijeron ¿por qué podemos hacer? ¿por qué puede hacer? hasta que 100% bueno ¿algo podemos hacer? pero si no podemos hacer por lo menos te damos una advertencia ¿no? pues Esa es la intención, pero Cristina es un caso propio de dinero fiscal, va a tener un dinero captivo para eso y no va a ser un proceso de oficina, obra o resultado de las cosas que tienen. Te va a ser un pasivo que te va a tener ahí, como un dinero que te va a hacer. Es mejor a la cuenta, creo que tienes que dejar como dos millones de pesos. Lo van a hacer como el medio del fondo de ahorro, lo van a necesitar a la gente de las costas. Tiene que estar ahí... Miren, en el... No se equivocan, que venía a correr a alguien, pero nosotros estamos aquí con nada. Es un caso que no está aquí, que ayer platicamos, como hay una litis, pues ya no depende de nosotros, porque dice su ley político, que lo diría sindicatural, pero ya están mirando un avenimiento, entonces quería que nos platicaran porque ya sabe todo lo que está hablando. Entonces, lo del punto votar, que voten estos trabajadores conforme marca la ley. Gracias. 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 Gracias.